Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unirío TV Noticias, como siempre, con mucha información y más precisamente en el día de la fecha, ya que ayer martes hubo una nueva sesión de Consejo Superior en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por supuesto, estaremos tratando cada uno de los temas que entró en la agenda. Y precisamente, para comenzar la edición informativa del día de la fecha, vamos a hablar de una de las comisiones que se formó apenas empezó a gestionar esta nueva conducción a partir del mes de mayo, a cargo de la rectora de nuestra Casa de Altos Estudios, Marisa Robera. En ese momento, se fijó una comisión que, con motivo de celebrarse ahora en octubre próximo, los 40 años de democracia, se iba a encargar justamente de organizar un cronograma de actividades alusivas a estas cuatro décadas ininterrumpidas del sistema democrático que estamos viviendo todos los argentinos. Vamos a escuchar a Nora Bianconi, vicerectora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, que a propósito nos contaba lo siguiente. Ha sido un trabajo arduzo, todavía seguimos trabajando en una comisión que está integrada por todas las secretarías de esta conducción para avanzar en una serie de actividades que tienen que ver con los 40 años de esta democracia. Más democracia, más participación. Así lo hemos designado. Y está relacionado a actividades de todo tipo, actividades que tienen que ver con espacios para la reflexión, referida a la democracia no solamente formal, como forma de gobierno, sino como estilo de vida. Esta democracia que tenemos que consolidar y fortalecer todos los días en lo cotidiano. Bueno, en ese sentido, espacios de reflexión, espacios destinados a analizar las deudas de la democracia que aún tenemos pendientes en la vida democrática del país. Espacios que tienen que ver con el arte, una participación artística en distintas manifestaciones del arte, desde obras que se van a exponer, desde la posibilidad de pintar un mural referido a la temática de la democracia, de la participación de los jardines también en el laberinto de la democracia y en una serie de actividades que también están pensadas para ellos y para el deleite del resto de la comunidad. Y también la participación del PEAM con sus manifestaciones artísticas, la expresión coral del PEAM. Y, por supuesto, algunas mesas donde tenemos invitados, como el caso de Dora Barrancos, que ha confirmado su participación de manera virtual, Susana Trimarco, Rosa Sabena, el fiscal Gonela, que también nos va a estar visitando. Y en este sentido, poder también hacer esos aportes a la reflexión que venía diciendo, para poder consolidar esta democracia que, si bien hace 40 años, que se da de manera ininterrumpida, tiene que proyectarse y tiene todavía una serie de cuestiones que fortalecer y mejorar. ¿A partir de cuándo, vicerectora, empiezan a desarrollar estas actividades? Están planificadas desde el 19 de octubre hasta el 30 de octubre. Entonces, comienza o arranca con un encuentro de teatro universitario, que están invitados también los jóvenes del nivel secundario. Se va a trabajar fuertemente con los jóvenes de la universidad y del nivel secundario. Entonces, en ese sentido, se hace una presentación de teatro didáctico que tiene que ver con la temática de la democracia. Después, están invitados coros de toda la ciudad y de la región, que van a estar haciendo intervenciones sorpresas en distintos ámbitos de la universidad y también algunas actividades que se van a hacer en el centro de la ciudad. Bien, compartíamos entonces ahí el testimonio de la vicerectora Nora Bianconi. Numerosas actividades se están previendo de aquí al 30 de octubre, que es el día justamente que se conmemoran los 40 años de la recuperación de la democracia. Música, danza, teatro y también, por supuesto, charlas y cursos de capacitación con visitas estelares, como por ejemplo la del fiscal Gonela, Susana Trimarco, entre otros. Vamos a seguir ahora desarrollando el quehacer informativo de nuestra Universidad Nacional de Recuarto. Nos vamos a trasladar a la Secretaría de Bienestar. Se realizó un sistema de relevamiento de costos del sistema alimentario universitario y también, por supuesto, los ajustes acordes a lo que es el menú universitario de todos los días. Vamos a escuchar a Paola Biasoni, Secretaria de Bienestar de nuestra institución. Bueno, estuvimos analizando principalmente la situación financiera por la urgencia de ese tema puntualmente, pero hemos elaborado un abordaje integral de todo el servicio alimentario, que incluye además el uso de descartables, la sustentabilidad, la disposición física de los diferentes espacios del servicio alimentario, los sistemas informáticos que tenemos para la gestión del servicio alimentario. Dentro de las propuestas que incluyeron en el informe, en cuanto al funcionamiento, a lo físico, ¿cuáles son los principales puntos? Bueno, organizar el sector del cobro de las cajas, digamos, que si bien también el espacio es reducido, es tratar de, en ese espacio reducido, mejorar las condiciones en las que están ubicados los cajeros, tratar de evitar las colas que se dan entre las heladeras en donde uno tiene que proveerse de los insumos. También tenemos ahí la limitación física, pero estamos trabajando en conjunto con coordinación técnica y con los trabajadores del sector, principalmente los cajeros, para encontrar una mejor disposición que tratemos de evitar esas situaciones que hoy se están dando. En cuanto a los sistemas informáticos, electores de barra y demás, ¿también se incluirían en esta lista? Sí, tenemos previsto culminar con algunos desarrollos informáticos que ya cuenta el comedor, desarrollados en otro momento por la UTI, y estamos trabajando con ellos para terminar de hacer las adaptaciones que hacen falta para poner en funcionamiento el sistema de stock, de control de stock de la mercadería, tanto lo que se compra como en el momento en que es vendido o utilizado para la elaboración del menú o alguna minuta, y también lo de la posibilidad de implementar el uso de la credencial con saldo para la compra de todos los insumos, no solamente del comedor, sino de minutas, cafetería, golosinas. Bueno, con respecto al financiamiento del menú, ya se analizó el costo y el valor para los agentes no docentes y docentes. ¿Se puede decir que tal vez todavía es el área de la universidad donde no se le encuentra la vuelta, donde se genera un déficit? Obviamente siempre con una buena intención, que es ayudar a quienes necesitan alimentarse. Sí, así es. El servicio alimentario es un área que, como es de servicio y demás, es deficitario, y desde hace mucho tiempo que, sobre todo el del menú estudiantil, está subsidiado. El tema es que, al no haber una actualización automática, el contexto inflacionario, el aumento de los costos, de los insumos y demás, ese déficit se está haciendo cada vez mayor, y en este momento es un déficit que es imposible de afrontar y de sostener. Entonces, si bien la intención es actualizar el costo de los agentes, que eso es algo que ya se ha hecho porque así está regulado por resolución, actualizar el valor de venta del menú para el sector estudiantil, para el sector de quienes tienen una beca estudiantil del departamento de becas. Entonces, bueno, de alguna manera tratar de, entre el valor de venta y las mejoras que podamos hacer en el sector de minutas, disminuir el déficit lo más que se pueda. ¿Y cuál sería la propuesta concreta? Bueno, la propuesta de base que nosotros presentamos es que el estudiante pague el 50% del costo, es decir, subsidiar el 50% del valor de producción. Esa es la propuesta de base que nosotros hacemos con una proyección donde seguimos siendo deficitarios, pero gran parte de ese déficit, un 40%, estaría resuelto, digamos. Por supuesto que eso se acaba de proponer y aprobar el tratamiento conjunto en Comisión de Bienestar y de Presupuesto y allí se verá qué es lo que se acuerda en cuanto a esa propuesta. Pero esa es nuestra propuesta de base que tiene que ver un poco también con lo que otras universidades hacen y con lo que ya se venía proponiendo al menos desde el 2019. El sistema alimentario universitario impone nuevas condiciones a raíz de la inflación y entonces hay que acomodar los costos, principalmente los del menú universitario y todos los otros servicios que brinda nuestro comedor. Vamos a escuchar ahora la palabra de quien es el jefe responsable del comedor universitario. Estamos hablando de Guillermo Doña. Como bien mencionaba el informe que fue redactado en forma conjunta por la Secretaría Económica de Bienestar, para nosotros como trabajadores sería muy importante tener ese sistema informático que durante muchos años se ha venido pidiendo para poder contar con la información al día y en tiempo real para poder optimizar las compras y tener una organización que hoy en día no tenemos. Además se habló mucho de la cuestión presupuestaria del comedor y de los valores de los menúes. Ahora entra en discusión el menú estudiantil que aún no ha tenido ajustes a la inflación y a los costos actuales. Sí, es un tema, creo que el más importante de todo es el tema inflacionario, porque como bien indica el informe, hemos tenido una inflación que es superior a lo que indica el INDEC en el rubro alimentos, es mucho más grande y automáticamente nosotros al hacer más menú, indudablemente el déficit cada vez más grande. Con respecto a los sistemas informáticos que mencionaba en primer lugar, ¿esto ayudaría a obtener cada vez más información para ir optimizando estas cuestiones que todavía quedan por resolver? Sí, no solamente eso, sino que te daría un mayor control. Vos imaginate que hoy para hacer un pedido tenemos que ir a ver la góndola, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ir al depósito, ver qué es lo que hay y lo que no hay. Con un sistema nosotros estaríamos viendo exactamente qué producto se vende. Tal es así que hoy tenemos que vender a todas las gaseosas al mismo precio, porque si no los cajeros tienen que tener una memoria de elefante para saber los precios. Llegamos así al final del presente bloque informativo de UNIRIO TV Noticias. Les proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. UNIRIO TV, Televisión Universitaria UNIRIO TV Noticias 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 ¡Gracias por ver el video! Va a haber, así se adelantó, nuevas modalidades de ingreso, cambios en lo que va a ser las actividades de ingreso para los estudiantes de nivel medio para, pensando esto, en el año 2024. Pablo Pizzi, secretario académico de nuestra institución, nos refleja lo siguiente. La Universidad Nacional de Río Cuarto va a contar con actividades de preingreso 2023 en todas las facultades, porque eso es lo que se acordó en el marco del Consejo Académico. Y como otra particularidad más también, a partir de las distintas resoluciones que el Consejo Superior aprobó hace unas cuantas semanas atrás, referidas a lo que tiene que ver con la educación a distancia, con las horas sincrónicas y asincrónicas, se va a incorporar la posibilidad, en el caso de que las unidades académicas así lo consideren, de implementar otras modalidades pedagógicas, como es la modalidad híbrida, virtual, obviamente, además de lo presencial. Entonces, nos parece que es un elemento sumamente importante y distintivo para lo que es lo que resta del año en nuestra universidad. Para que todos entiendan, sobre todo aquellos que están interesados en empezar una carrera el año que viene, en este 2023 se van a estar realizando algunas actividades ya preparatorias para lo que será el próximo año en cada una de las carreras que cada cual elija. Exactamente. La idea es que desde la Secretaría Académica Central de la Universidad se van a generar instancias de capacitación, de alguna manera, para que aquellos interesados puedan acceder y a su vez las distintas unidades académicas están preparando también una serie de talleres, cursos breves, acotados en el tiempo, pero que de alguna manera le permitan a aquellos que están interesados, interesadas en formar parte de la universidad del año que viene, tener otro contacto más, además de lo que ya pueden haber tenido en lo que ha sido Jupa, en lo que son las visitas guiadas, en lo que son las pasantías, experiencias educativas en el nivel superior. Creemos que esto lo que busca es potenciar esta cercanía que como Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos y debemos seguir favoreciendo con el nivel secundario. Hay que aclarar que no son actividades obligatorias, ¿verdad? ¿Y cómo pueden hacer los estudiantes que estén interesados en participar? Bien, como vos muy bien decís, no son actividades obligatorias, son actividades que van a ser de tipo opcional para aquellos que quieran tomarlo y acceder a las mismas, que creemos que lo ideal es que puedan sumarse, porque en definitiva les empieza a preparar este ingreso a la vida universitaria. Y en cuanto a cómo van a tomar conocimiento de esto, bueno, en los próximos días esto se va a anunciar a través de los distintos canales con los que cuenta la universidad, los que cuentan a su vez con las distintas unidades académicas, tomando como referencia, por ejemplo, los contactos que nos ha dejado la reciente Jupa de este año. Entonces vamos a recurrir a todos los canales de comunicación que la universidad dispone y que cuenta para hacerles llegar a todas estas posibilidades, sabiendo que es un camino que estamos iniciando, recorriendo como unidad toda, como universidad toda. Y que seguramente el año que viene lo haremos mucho mejor, pero que lo importante en este caso era dar el primer paso como universidad toda de acordar en la necesidad de un preingreso. Seguimos dentro de lo que son los planes y las modificaciones para el sistema de ingreso universitario 2024. Ahora nos trasladamos concretamente a la Facultad de Ingeniería. Se está desarrollando en el mes de septiembre, como es habitué todos los años, el curso de primavera, que tiene como objetivo principal visualizar lo que es la oferta académica de la Facultad hacia los distintos establecimientos educativos de la ciudad y la región. Lo vemos. Comenzamos las actividades a las 6 de la tarde. Tenemos un número de inscriptos de 60 chicos inscriptos para cursar presencial y unos 20 para cursar una segunda etapa que va a ser presencial, pero mediada por la tecnología a través de videoconferencias. Ayer comenzó, los presentes más o menos eran 50, pero bueno, algunos tienen tiempo de sumarse y la semana que viene vamos a continuar durante todo este mes, más o menos un mes y medio. Recuerden, secretario, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros? Nosotros esta propuesta la hacemos con el objetivo de que los estudiantes de nivel medio que ya están pensando en estudiar las carreras de ingeniería, empiecen a conocer la universidad, a conocer los contenidos, las metodologías, empiecen a vivir la universidad y también que los ayude a decidir si realmente la elección que han hecho es la adecuada y como un objetivo también un poco, digamos, más profundo es tratar de que se saquen un poco los miedos y que vayan viendo que se puede estudiar ingeniería y que no importa la orientación del colegio, cualquiera puede estudiar ingeniería. ¿Y qué contenidos se abordan en este curso? En este curso principalmente son los contenidos disciplinares, centrados en lo que es matemática y física y también está prevista realizar una actividad que tenga que ver con la carrera y la futura profesión, con esta intención que te comentaba anteriormente, para que vayan visualizando lo que es la profesión del ingeniero. ¿Es para todas las ingenierías que estén interesados los chicos en cursar? Claro, es un curso común para todas las ingenierías, para nuestras cinco carreras, centrado en las disciplinas, como te comentaba, y después, bueno, en la etapa de febrero, se dividirán por carrera y cada uno seguirá su disciplina. ¿Más o menos un mes de duración tiene este curso? Tiene una duración de siete semanas, un mes y medio. La primera instancia, esta que es presencial, a la que pueden venir los chicos que son de acá de la ciudad, y la segunda instancia, la misma duración, pero cursado a través de videoconferencia, apuntando a que más o menos el 45% de los inscriptos son de afuera de la ciudad. Lo decía entonces Leandro Giorgetti, secretario académico de la Facultad de Ingeniería, la relevancia que adquiere justamente este tipo de cursos así, los estudiantes del nivel medio se van adentrando dentro de lo que es la vida universitaria y más concretamente lo que son las disciplinas, las carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería. Como bien él dijo, se da tanto en forma física como en forma virtual. Vamos a trasladarnos ahora hacia el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas y concretamente a lo que es el Departamento de Ciencias de la Comunicación. La carrera de comunicación está pronta a cumplir 50 años de historia, esto es en 1973, dos años después de la creación de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Para tal motivo, por supuesto, que hay celebración. Nos habla de ello Arianda Cantú, quien es la responsable del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Además de lo que va a ser la cena, festejo, nos habla de una nueva edición de la jornada del Quién es Quién, que se va a desarrollar los próximos días 27 y 28 de septiembre. Esta celebración de 50 años de una carrera que venía antes con otras características y que se incorpora a la universidad a partir del año 73 y se termina efectivizando su plan de estudio en el 75, porque de hecho la gente que se ha graduado de esa primera licenciatura en Ciencias de la Información aparece como plan 75 y de ahí tenemos de esa primera licenciatura a la profesora Mabel Grillo, que ya está jubilada, pero que es una de las primeras graduadas, el profesor Miguel Ángel Trespidi y la profesora Liliana Llobet. Son algunas de las personas que desde luego transitaron toda su actividad en la Universidad de Río Cuarto. ¿En ese marco qué actividades están organizando? Bien, nosotros en ese marco estamos con el famoso, las formosas jornadas Quién es Quién, que ya llevan casi 30 años, que son las jornadas que iniciaron un poco para decirnos a nosotros mismos un poco qué es lo que está haciendo el colega de la oficina del lado, cuáles son las producciones de los y las estudiantes y también qué hacen nuestros y nuestras graduadas. Entonces siempre tenemos en estas jornadas las posibilidades de ver lo que hacen los docentes, tanto en investigación, en vinculación, en las cátedras, qué hacen nuestros estudiantes en sus distintas actividades, ya sea en producciones más técnicas, así como también en producciones en términos de planeamiento, de comunicación institucional y también siempre convocamos a graduados y graduadas de nuestra carrera para que nos cuenten dónde se han insertado. Que esta es una experiencia siempre muy interesante porque tenemos una carrera que le permite a nuestras y nuestros estudiantes una vez que se gradúan incorporarse e incluso hasta abrir nuevos espacios en donde ejercer como licenciados de comunicación o como comunicadores sociales. La invitación está formulada entonces el próximo viernes 29 de septiembre va a ser la cena 50 aniversario de lo que es la carrera de ciencias de la comunicación con todo lo que ello implica. Llegamos al final de la presente edición, los invitamos a compartir un nuevo segmento informativo en el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada. Llegamos al final de la presente edición, los invitamos al final de la presente edición, los invitamos a compartir un nuevo segmento informativo en el día de la presente edición,